Inas le está poniendo a su bebé plástico de envolver a modo de pañal improvisado. Esta madre, Gazatí, que llegó como desplazada a Rafa, asegura no tener otra opción. ¿Cómo se supone que voy a conseguir pañales para mis hijos? Esto es todo lo que hay aquí. No hay ninguna alternativa. Algunos padres emplean pañales de tela, pero lavarlos es un gran problema debido a la escasez de agua. Lo estamos pasando mal. Todos los días intentamos conseguir pañales, pero no hay. Y tenemos que envolver al bebé en una sábana. El problema es que así se le podría producir una infección cutánea. Y necesitaríamos medicinas. ¿Y cómo íbamos a conseguirlas? La gran demanda de pañales en Gaza ha motivado que el dueño de un taller local de confección haya comenzado a fabricar pañales para personas de todas las edades. No solo hacemos pañales para bebés, también los hacemos para ancianos y discapacitados. Hay niños con discapacidad que los necesitan a diario, igual que los ancianos y los bebés. Todos ellos necesitan pañales, pero o bien no hay, o son tan caros que habría que pedir un crédito para comprarlos. Una situación desesperada que, según advierten las organizaciones humanitarias, no hará sino empeorar a menos que se produzca un cese al fuego que permita la entrada de ayuda a la franja de Gaza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!